A simple vista, la casa alta del Jardín Botánico pareciera estar en buenas condiciones. Sin embargo, bien de cerca, la realidad es otra. Veredas rotas, puertas adornadas de telaraña y sin manijas, paredes sin revoque, sucias y desgastadas. Esta vivienda construida en 1840 perteneció al expresidente de la República, Carlos Antonio López. A pesar de ser declarada Patrimonio Histórico Cultural, presenta esta deplorable imagen de abandono. Totalmente abandonada, derruida, llena de telaraña, hay cupidí, todo, si uno se fija en el techo está todo lleno de cupidí. Esto está permanentemente cerrado, no se abre. Según la activista social, el Ministerio de Obras Públicas se comprometió en restaurar este antiguo edificio en compensación por el uso de una hectárea y media del predio del Botánico para la construcción de puentes en la zona. Y supuestamente, una de las compensaciones que iba a hacer el MOPC por usurpar la parte de las 1.6 hectáreas del Botánico en la parte de adelante era justamente restaurar las casas históricas. Y eso tenían que haber realizado antes de iniciar la obra. Ese era el compromiso que habían firmado en el convenio con la municipalidad. La última restauración de este antiguo edificio se realizó hace 21 años, durante la Administración Municipal de Martímbur, según reza esta placa recordatoria.